Me prendo un cigarrito de esos de los buenos Para un rato estaré prendiendo el vuelo Las cenizas se ven volar por el viento Vuelo, la hierbita a quemarse y mi cerebro Hipnotizado con este veneno Alucinado la paso contento Siempre buenos amigos, la pasamos chido Quemando todos juntos Relajado yo vivo, lo malo lo olvido De mi día siempre me cuido Un guerrero, el que me cuida de cualquier ofleto Ya sea por ratas o también dinero Lealtad para mí siempre es lo primero Contactos esenciales pa' surtir el trabajo Me llaman cuando quieren a que andamos Listos a la orden pa' echarnos la mano Siempre buenos amigos, la pasamos chido Quemando todos juntos Relajado yo vivo, lo malo lo olvido De mi día siempre me cuido No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.